Es una tortuga tan grande que no podrías levantarla ni con la fuerza de siete castores. Pescadores de diferentes partes del mundo iban a una isla llamada Española ubicada en el archipiélago de las Islas Galápagos, en donde encontraron estas gigantescas tortugas y debido a que eran tan inusuales, se las llevaron a casi todas, vendiéndolas en diferentes partes del mundo. Casi quedaron extintas, hasta que en la década de 1970 se encontraban solo 13 tortugas en la isla, dos machos y 11 hembras. Luego de un tiempo, descubrieron que una tortuga obtenida por el zoológico de San Diego en Estados Unidos, era de la misma especie. Algunos pescadores la habían llevado allí muchos años atrás, puesto que a esta tortuga a la cual llamaron Diego, ahora cuenta con más de 100 años. Diego se hizo famoso por, ya saben, encariñarse demasiado con las 11 hembras que quedaban en la isla. Y debido a esto, fue responsable de prácticamente salvar a su especie de la extinción. Este video trata de otra tortuga, el solitario George. Oh. Llevo un rato sin revisar mi correo. Bueno, esta también es una tortuga de las Islas Galápagos, ¿no? Y también fue una tortuga muy grande. Harían falta más castores para levantarla. El solitario George. ¿Estaba solo? ¿Por qué lo llamaron así? Porque fue el último individuo de su especie. Que lo... Che... 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 Loni... Que lo... Esta especie. Dejémoslo en tortuga gigante de pinta. Oh, sí. Es verdad. Esta tortuga, grande, muy grande, habitó en una de las islas de este archipiélago, en la isla Pinta. Su población disminuyó demasiado porque muchos pescadores se las comían. Además de que introdujeron cabras en la isla, las cuales acababan con toda la comida de las tortugas. Por lo que muchas de estas no sobrevivían por la falta de alimento. El solitario George fue encontrado por un zoologo en el año 1971. Y lamentablemente murió en el año 2012, con una edad estimada entre 93 y 109 años. ¿Cómo sabe su edad? Esto no lo sé. Solo lo vi en Wikipedia. No es como si tuviera el testimonio de la misma tortuga, como Crush. La última vez que la vi, tenía 150 años y seguía joven. Exacto. Suave. Esta solitaria tortuga, pese a que su nombre puede ser algo triste, no vivió sola. En su corral, le acompañaban otras tortugas hembra de una especie muy similar. Sus cuidadores pretendían salvar la especie, esperando que el solitario George se reproduciera con alguna de ellas. Pero no eran de otra especie. Así es. Entonces, ¿cómo iba a ser posible que tuvieran pequeñas y solitarias crías? Yo qué sé, tú dímelo. Mejor hablemoslo en otro video. Espera, aún falta más video. Las cercanas compañeras del solitario George lograron poner huevos. Pero ninguno de estos se encontraba fertilizado. Así que de ninguno podían nacer tortugas. Ni siquiera una solitaria. Es una pena, ya que en junio del 2012, el solitario George fue encontrado solo y sin vida en su corral. Hasta le hicieron una placa conmemorativa. La tortuga tenía mucha fama, no solo en el mundo científico. Hasta en Ecuador sacaron billetes de 5.000 sucres con su imagen. Además de muchos otros homenajes. Y sí, murió la tortuga. La gran tortuga. Pero... Tal vez haya algo que se pueda hacer. ¿De qué hablas simio? En el año 2012, una institución que se encarga de congelar material genético de distintos animales para su conservación, viajaron hasta Ecuador cuando se enteraron de que ya no había más solitario George. Estas personas tomaron muestras de la tortuga para criogenizarlas e intentar su clonación. ¿Clonación? ¿De verdad? ¿Ya estamos en esa época? Claro que sí. Han habido casos exitosos de clonación animal desde hace ya bastante tiempo, como el de la famosa abeja Dolly. Oveja Dolly. Oveja. Ah, sí. Mira, aquí hay una compañía que dice que por suficiente dinero podrían clonar a tu mascota muerta. Espera, ¿qué? ¿Qué clase de persona haría algo así? La clonación es un tema muy controversial. La idea de clonar al solitario George fue muy criticada, además de que presenta muchos retos técnicos. Mejor pasemos a lo siguiente. El genoma, o sea, toda la secuencia de su material genético como el ADN del solitario George, es conocido. Y sus genes han ayudado mucho a la comunidad científica para entender por qué estos animales pueden vivir tanto. ¿Y? ¿Y qué? ¿Qué encontraron? Ah, sí. Encontraron una proteína que llamaron FGF-19, la cual parece estar fuertemente relacionada con la longevidad. Digo, las personas que viven más de 100 años también producen de esta proteína. Exacto. ¿Humanos que viven más de 100 años? Así es. Aunque no conozco... ¿Más de 100 años? Sí, sí, existen, pero no conozco ninguno. Es que solo conoces simios. Conozco algunos humanos, pero ya sabes, son extraños. Tan solos. ¿Solos como el solitario George? Tal vez no tan solos. Son muy extraños. Algunos no clonan a sus mascotas, pero en vez de ello, les embalsaman y les conservan de una manera extraña. ¿Embalsaman? Sí, ya sabes. Hacen cosas extrañas a los cuerpos de sus mascotas muertas para que conserven una apariencia de como cuando vivían. Oh, algo similar. ¿Qué le hicieron al solitario George? ¿Embalsamarlo? Parecido. Cuéntanos un poco. Embalsamar. Es una práctica en donde se utilizan diferentes sustancias químicas, donde se busca preservar la integridad de cuerpos para evitar su putrefacción. Lo curioso es que transportaron al gigantesco cuerpo de la tortuga hasta Manhattan, en Estados Unidos, para embalsamarlo allí. Y ahora se parece a algo como esto. Supongo que los humanos hacen esto para tener una idea de cómo luce un individuo de cierta especie cuando ésta ya se encuentra extinta. Puede ser. Estos incomprensibles humanos al parecer prefieren hacer este tipo de actividades en vez de reunir sus esfuerzos y proteger aquellas especies que se encuentran en peligro de extinción. Tal vez eso sea mucho pedir de los humanos. Quizás piensen que no necesitan de tortugas tan grandes y viejas en su mundo. Todas las especies que habitan en este planeta lleno de simios y humanos tienen un rol biológico, una función que cumplir para mantener en equilibrio los ecosistemas. A veces es difícil identificar esta función, pero es indiscutible que ésta existe. Incluso una vez, un estudio identificó que en un ecosistema donde reintrodujeron lobos, éste volvió a tener ríos. ¿Lo ves? Lobos que permitieron ríos en un ecosistema. El caso de la tortuga gigante de Pinta era que jugaba un papel importantísimo esparciendo semillas en la isla, y su extinción ha afectado el funcionamiento del ecosistema de la isla. Mi momento ha llegado. ¿Ah sí? ¿Lo saben los humanos? Claro que lo saben. Sus esfuerzos no se resumen en embalsamar animales muertos. También hay algunos humanos que con gran esfuerzo luchan y combaten para preservar especies en estado crítico. ¿Estado crítico? ¿Como animales enfermos y eso? Estado crítico en cuanto a que son especies de preocupación por su gran riesgo de posible extinción. ¡Qué bien que también existen de esos humanos! Lamentablemente no logran salvar a muchas especies, por lo que resultan varias de estas totalmente extintas. Ya es algo muy común. ¿Común? ¿Que se extinga una especie? Así es. De hecho, han habido eventos históricos que dan como resultado extinciones masivas. Es más, actualmente se considera que nos encontramos en una extinción masiva causada por los humanos. Conocida como la extinción del Holoceno o la Sexta Extinción Masiva. Existen muchísimas especies de diferentes animales en este planeta. Y seguirán existiendo. Pero aunque algunas se extingan, otras surgirán como consecuencia de la evolución biológica. Se habla de extinción cuando todos los individuos de una especie mueren. Y aunque naturalmente las extinciones ocurren desde hace miles de años, creo que es algo desafortunado cuando gracias a la práctica de algunos humanos, hayan especies que tengan que extinguirse después de haber habitado tranquilamente un lugar. Así como con estas tortugas. Estaban bien, felices y tranquilas en esta isla. Y ahora, ya se extinguió esta especie. Te pone a pensar en si... ¿En si los humanos nunca hubieran descubierto esta isla? Tal vez estas tortugas no se habrían extinguido. Pero bueno, esas cosas pasan. Pasan en este planeta lleno de simios y humanos. Así es, pero entre simios y humanos podemos evitar que estas cosas sucedan. ¿Lo evitamos? Gracias. 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 Gracias.